Continuando con los personajes inolvidables, esta vez le toca a Caminos y Encuentro. A pesar de que esta vez no va a ser un personaje principal, esta vez es el personaje de Grígida, una anciana que vivía de la caridad pública, una anciana que no tenía nada que ofrecer. Una anciana que no tenía nada que dar, pero ofrecía sus manos vacías para que todos nosotros tuviéramos el privilegio de dar. Una de las injusticias más grandes contra las personas de escasos recursos es que se les inhibe el privilegio de dar. Porque no tienen ni para ellos, pero Grígida ofrecía una sonrisa, Grígida ofrecía su alegría. Y Grígida fue ese gran apoyo espiritual para un grupo de mujeres que durante la época de la dictadura, estando ella fallecida, ese espíritu la sostuvo en la lucha por la libertad, la democracia. Esa lucha incansable de un grupo de mujeres civilistas de Chitré. El otro personaje destacado de Caminos y Encuentro fue Marlene. Desmitificó los métodos esotéricos para adelantarse a los ataques de la dictadura y llegó a predecir eventos importantes como la quema de Dante, la invasión, el arresto de una de las participantes de las mujeres civilistas. Marlene, con su gran intuición, la utilizó para que todos esos supersticiosos les tuvieran miedo, ese grupo de mujeres que se reunían, conocidas como las brujas de Cantarrana. Esas mujeres que no importaba el peligro que tuvieran que enfrentar, ellas decían presente y que vieron culminado, lamentablemente con una invasión, pero la salida del sangriento dictador. Esos son los dos personajes, Grígida y Marlene. Jóvenes, ¿cuáles son los suyos? Y recuerden, soy lectora, ¿y tú?